Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este vídeo veremos cómo desplegar en producción un sistema hecho en The Django. Bueno, para eso vamos a usar PyRP. PyRP es un proyecto open source que estoy desarrollando, llevo solamente 10 días, de un RP hecho en Django. Y lo que vamos a hacer es sacarlo en producción mediante un script que está en mi repositorio de GitHub que se llama Install The Django Server Easy. Ok, yo en la descripción del vídeo le voy a dejar el repositorio para que sea fácil de poder ejecutar. Bien, bueno, para eso lo primero que hice fue crearme un servidor en DigitalOcean, acá está el servidor y este es el IP, lo voy a borrar cuando termine la demostración. Y vamos a empezar manos a la obra. Primero, buscamos mi repositorio y copiamos estos cuatro comandos, vamos a la consola y lo pegamos. Y damos Enter. Fíjense que el script te va a empezar a dar paso a paso todo lo que va haciendo el sistema. En este caso, ahora por ejemplo está actualizando el sistema. Lo primero que hizo fue dirigir Python a Python 3 y bueno, ahí está instalando ahora las dependencias de PostgreSQL para Python y de Django. Ok, bien, vamos a esperar. Bueno, y para ir adelantando vamos a buscar el repositorio. Este es un repositorio de Django, de PyRP. Vamos a copiar este link porque me lo va a pedir en un paso un poquito más adelante. Donde le voy a pasar el repositorio, el nombre de la carpeta, el nombre del proyecto y de la aplicación principal, disculpen. Y por último, bueno, con eso estamos. Vamos al paso cuatro. Ahí empezamos a instalar PostgreSQL Server. Ok. Ok, aquí me dice, indique por favor el repositorio a clonar. Le voy a colocar PyRP, Enter. Ahora me va a pedir la carpeta padre. En este caso la carpeta padre es PyRP. Se lo voy a pegar. Después me va a pedir la aplicación principal que también se llama PyRP. Está instalando ahora las dependencias. Bueno, indique el IP del servidor. Y ahora acá vamos a seleccionar este IP que está acá y se lo vamos a colocar acá. Este es el IP del servidor. Bien, está finalizando. Ya, terminó. Bien, ahora con el IP del servidor vamos a entrar al navegador. Y como pueden apreciar, se instaló. Esto que vieron que lo hicimos muy rápido. Realmente es un trabajo que fácilmente te puedes meter toda una mañana haciéndolo. Y claro, lo que hicimos fue automatizarlo mediante este script. Que es esta instalación que ven acá. Que cuenta con diferentes pasos. Si quieren modificar algo en la instalación. Bueno, pueden hacer clon del repositorio. Y bueno, pueden adaptarlo a su forma. Bien. Bueno, con eso me despido. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.